Miles de personas volvieron a manifestarse este jueves en el centro de Santiago de Chile en contra del gobierno de Sebastián Piñera. La jornada de protestas, la séptima consecutiva y la segunda de huelga general estuvo marcada por los diferentes altercados. El estallido social ya se ha cobrado 18 muertos. El gobierno de Chile invitó a la ONU a enviar observadores para constatar la situación de los derechos humanos durante el actual estado de emergencia que rige en gran parte del país. Las reformas anunciadas el pasado martes por Piñera no tuvieron el efecto calmante que esperaba el gobierno y los manifestantes continúan quejándose en las calles.